Ay, Arandas, pueblito bonito, que tiene la sangre que tiene Jalisco Un rinconcito donde tus mujeres parecen manzanas y huelen a frisco Allá tengo para mi creencia la alteña que es dueña de mi corazón Qué re chulo es tener el amor de una mujer como la que quiero yo en Jalisco Qué re chulo es tener el amor de una mujer como la que quiero yo en Jalisco Es que arandas no sé lo que tiene se mete en el alma y en los corazones Allá